¡Gracias! Conocer las historias y poder vivir de cerca algunas de ellas Nos ha inspirado a seguir construyendo nuestro propio camino El ver que las niñas de ahora tienen modelos a seguir y que pueden aspirar a más Nos alienta y de cierta forma conecta con nuestras historias Hemos recorrido muchos lugares, conocido a mujeres llenas de historias en el fútbol Esas son las cosas que nos inspiran Nos motivan a seguir llevando el fútbol femenil a todos lados Y que las niñas sepan que no están solas Que en otros lugares también hay personas con los mismos sueños Creemos que todas pueden ser legendarias porque tenemos fe en que estamos construyendo algo que va a trascender Nosotros crecimos sin la representación que hay hoy en día en el deporte femenino Era difícil sentirte identificada con alguien porque no lo veías en los medios Y de cierta forma no había algo o alguien que te alentara a seguir tu sueño Que te hiciera saber que sí podías hacerlo a pesar de todo Uno de los principales objetivos desde que nació Eleven Legends Era dar la visibilidad y representación adecuada a mujeres en el fútbol de nuestro país Apoyar e impulsarlo para seguir inspirando a más niñas para que sigan sus sueños Le diría que siga siendo valiente, que va a valer la pena, que siga luchando, que siga creyendo mucho en sí misma Que haga las cosas porque la hacen feliz Pero sobre todo que jamás deje de soñar Que no le dé miedo salir al mundo porque también hay otros niños con grandes sueños Le diría que no tema arriesgarse para poder hacer lo que le gusta Porque lo único que importa es que sea feliz Que no está sola porque hay muchas niñas como ella Y que todo el esfuerzo y trabajo que tenga que hacer ahora para lograr sus sueños En el futuro va a valer la pena Que no hay cosas de niñas o de niños Porque todos somos iguales y somos capaces de grandes cosas